Ah, Tony Stark. Siempre tiene trajes tan bonitos. El traje de Iron Man ha pasado por grandes cambios desde sus comienzos en la cueva. Veamos los trajes de Iron Man del UCM y las inspiraciones que tienen de los cómics. La armadura de Tony Stark puede haber comenzado como una forma de salvar la vida de Tony, pero pasó de salvar su corazón literal a su corazón metafórico. Los diferentes trajes lograron reflejar ese desarrollo, desde los grandes trajes de la fase 1 hasta los adaptables de la fase 3. Para entender cómo funciona, tienes que entender qué tipo de héroe es Iron Man. Hay varios tipos de héroes. Están los desvalidados, los que encuentran el poder para enfrentarse a quienes los reprimirían. Ya sabes, los que podrían hacer eso todo el día. Sí, ese de ahí. Hay héroes impulsados por la venganza, que fueron heridos y ahora quieren igualar el marcador y luchar bajo la lluvia. Eso es cool. Luego están los héroes redentores, los que se hacen heroicos para corregir errores de su pasado. Tony Stark podría parecer un ejecutivo genial con un corazón de acero, pero el Tony Stark que conocemos al comienzo de Iron Man, más que un corazón de acero es un corazón en peligro. Tony Stark no se preocupa por nadie más que por sí mismo. Recibe un curso intensivo de empatía de un Ho Jin San y un imán con batería en una cueva de Afganistán. Si bien la guerra era distinta en los cómics, lo básico se mantuvo en el UCM. Tony Stark obtiene la metralleta incrustada en su pecho y el reactor Ark evita que llegue a su corazón. Se suponía que Tony construía misiles mientras estaba secuestrado en una cueva, pero en realidad hacía una armadura para escapar con estilo. La armadura Mark I es muy básica. Nada de esas partes móviles a las que estamos acostumbrados, ni nada de pintura roja. Ni siquiera tiene repulsores, solo un ensayamas y cohetes de escape. En el UCM este traje dura solo un escape, aunque es rescatado por su ahora amenaza Obadaya Stain. En los cómics, Tony era un poco más sentimental y se quedó con el traje por un tiempo y lo pintó de dorado. Es el que lleva puesto cuando se forman los Vengadores. Este primer traje marca el tono del viaje de Tony Stark. Se salva a sí mismo y salva a los demás. El traje Mark II en el UCM es un traje de desarrollo, el paso de un traje hecho de chatarra pero ahora con presupuesto, incluido el daño de un cobra 4-27. Ouch. Este incluye los elementos más populares de Iron Man, los repulsores y un aspecto más elegante. En los cómics, Tony busca una forma más delgada cuando todo ese volumen comienza a ser un problema. Así es como el Mark III llega a ese color rojo y dorado, justo a tiempo para ponerla a prueba con su vieja armadura que usa Obadaya Stain. Solo que el viejo traje no hizo nada por el corazón de Stain. Si el traje salva la vida de Tony en Iron Man, en Iron Man 2 el traje se volvió en su contra. Bueno, el elemento utilizado para alimentar su reactor y el traje y que evita que la metralleta penetre el corazón de Tony. El Mark IV, que usa en Iron Man 2, es el caballo de batalla de Iron Man. Es su traje más duradero en los cómics y el que usa como respaldo como un viejo y confiable auto del que nunca te deshaces. En el UCM es el traje que lleva puesto mientras se autodestruye. Sí, está intentando matarlo. Cuando Tony aprende a dejar de sabotearse a sí mismo, también se entera de que hay un elemento que evitará que el traje lo mate también. Todo esto lleva al desarrollo del traje Mark VI que usa en Los Vengadores hasta que se cambia de traje en frente de Loki. Iron Man 2 también tiene un guiño a los cómics cuando Whiplash ataca en la Grand Prix de Mónaco. Ahí es donde vemos el Mark V que lo lleva en una maleta. Uno de los problemas de ese es que no puedes esconderlo debajo de tu ropa, pero para un ejecutivo de negocios que siempre lleva un maletín, funciona para que Tony pueda llevar el traje de Iron Man en todo momento. Desafortunadamente para Tony Stark, Whiplash puso fin a esa armadura muy pronto. Es así como luego desarrolla Mark VII para Los Vengadores. Esa que vemos en esa majestuosa escena con Tony y Loki. Si vas a comprar la regla de las trilogías de El Imperio Contraataca, la segunda película tiene que ser un fastidio. Como en toda estructura de Hollywood, el segundo acto tiene que terminar con un momento de todo está perdido para que nuestros héroes lo superen en el tercer acto. La rebelión se dispara y Han se congela en la carbonita, o los Vengadores se separan y el Capitán América se esconde. Los trajes de la fase 2 son parte de esas consecuencias, y una de las pocas veces que el UCM no coordinó completamente su historia, me refiero a Iron Man 3, donde Tony, traumado por extraterrestres que invaden la Tierra y una caída desde el espacio, construye trajes de pánico. ¡Pero muchos trajes! La última vez que vimos a Tony estaba en el Mark VI, ahora lleva el Mark 42. ¡Eso es mucho tiempo de ocio! Hay dos claves para los trajes en Iron Man 3. El primero es el Mark 42, que amplía la obsesión de Tony con la transición de Tony Stark a Iron Man. En los cómics también funciona así, pero fue sugerido por el Señor de las Armas Rocket Raccoon, quien sugirió un mejor diseño para el traje de Iron Man. Pero aquí vemos a la Legión de Hierro que en Iron Man 3 actúa como respaldo cuando Tony se enfrenta a Killian y al problema de Extremis. Esto es un vistazo a los cómics de Iron Man, que tiene un traje especial para cada situación. La batalla final logró adaptarse a Iron Man y es una de las favoritas de los fans. Esto incluía trajes como la armadura Steed, la armadura Skin que, en el cómic, fue el primer intento de crear un traje que pueda cambiar sobre la marcha, y la armadura que sienta las bases para Verónica, la Hulkbuster. Al final de Iron Man 3, Tony acepta destruir todas las armaduras después de que el protocolo House Party derrotara a Killian y Extremis. Luego vemos a Tony e Iron Man, y la Legión de Hierro está de regreso. Pero esta vez no es un montón de trajes locos, sino un ejército de robots de trajes de Iron Man. Supongo que pensó que lo que molestaba a Pepper de los trajes era la variedad. El mayor cambio es la eliminación del reactor ARC del pecho de Tony. Tony ya no lleva la fuente para su armadura en la cavidad torácica. Lo cual tiene sentido, ya que hay trajes que ni siquiera tienen una persona adentro. Aquí es donde entra en juego las consecuencias no deseadas. La era de Ultron se vuelve contra Stark y Banner, quienes usan la gema de la mente del cetro de Loki, y crean un robot de inteligencia artificial que protege al mundo de amenazas en nombre de los Vengadores. Solo que Ultron pensó que lo primero que tenía que hacer para salvar al mundo era deshacerse de toda la gente. En cierto modo tiene razón. Buena esa, Tony. Usando a la Legión de Hierro para pasar de ser un programa a un destructor, Ultron diseñó su propio cuerpo de reemplazo. Para uso personal, el Mark 43 era solo una mejor estética. La estrella del show es Verónica, la Hulkbuster. Mark 44 fue más un complemento de su propio traje. En el cómic, la Hulkbuster es capaz de levantar 175 toneladas y está construida para soportar una rabieta de Hulk, cuyo límite depende de qué tan enojado esté. Otras características son el puño neumático, que se puede disparar como esas figuras de Shogun Warrior. Hulkbuster se convierte en el arma de Banner cuando Hulk decide no jugar en la invasión de Thanos, donde hace un uso efectivo de ese puño. El Mark 45 hace su debut en el enfrentamiento final con Ultron, que tiene uno de los mayores cambios en los trajes de Iron Man y como todo buen cambio, viene desde adentro. Resulta que cuando Ultron se desató en internet, probablemente vio todos los videos de gatitos y luego hizo lo que hace una inteligencia artificial en lo profundo de internet. Se convirtió en una máquina gigante. Su primer plan fue obtener acceso a las armas nucleares del mundo, pero ya había otra inteligencia artificial que se esforzó por evitarlo. Me refiero a Jarvis, el sistema operativo que llevaba el nombre del mayordomo de la familia Stark, que operaba todos los trajes y la tecnología Stark. Como recompensa por evitar que Ultron destruyera el mundo, Jarvis se convirtió en la base de un segundo super androide, Vision. Eso significa que una nueva inteligencia tuvo que hacerse cargo de las operaciones del traje y así obtenemos a Friday, por sus siglas en inglés Asistente Digital Inteligente Femenino para Jóvenes. Los cómics adoran las siglas. Tecnológicamente, el traje de Capitán América Civil War adopta el estilo del actor Robert Downey Jr. para esconder la comida en el set, encontrando formas de esconder las piezas del traje en su reloj o en el asiento de su helicóptero. ¿Crees que el traje vive en el helicóptero como su traje de helicóptero o tiene que cargarlo siempre? El efecto de Civil War son las consecuencias no deseadas que se avecinan, el daño de Ultron y el deterioro de la confianza que el mundo tiene en los Vengadores. Esto afecta a todos, pero en especial a Tony. Esto completa el arco de la fase 2 de Consecuencias No Deseadas, una lección que aprende cómo se aprenden las mejores lecciones enseñándolas a alguien más. En el caso de Tony, es a su futuro pupilo Peter Parker, el buen vecino hombre araña. La única tecnología notable en el Mark 47 de Spider-Man de regreso a casa es la capacidad de operar de forma remota o como un traje con propulsores desmontables. La gran estrella de la fase 3 y la finalización del arco de Tony en cuanto a trajes es el 50, el nanotraje. Todo el traje está contenido en un medallón triangular que se usa donde iba el reactor y con un toque libera a los nanobots. Los nanobots son la cura de la ciencia ficción del ¿Cómo funciona eso? La vieja confiable. En los cómics, el traje número 50 usó tecnología simbionte para crear un traje maleable, pero por simplicidad es mejor decir nanobots en Avengers Infinity War. Ahora, el traje responde a sus necesidades en tiempo real. ¿Necesitas más impulso? Nanobots lo tiene. ¿Necesitas anclar un titán al suelo mientras lo golpeas con un cohete? Nanobots se lo tiene. Este es Iron Man completamente realizado capaz de adaptarse a situaciones imprevistas en tiempo real. La última y mejor versión de esto es el Mark 85 o el 52 en el UCM. Hay pocos cambios con respecto al nanotraje, salvo por algo clave. Este traje tiene la capacidad de recrear una versión del guantelete del infinito que permite a Tony darle a Thanos una muestra de su propio sasquido. ¡Oh no! Así Tony Stark completa su arco de alguien que no se quemaría la mano por otro a ser quien se sacrificó por la humanidad, haciendo que su armadura sea realmente una extensión de sí mismo. ¿Sí? Tony tiene un corazón y no, no está hecho de acero. Después de todo, sí es humano. Este fue el arco de los trajes de Tony en el UCM y cómo se relacionan con los trajes de los cómics. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál querrías ver en el UCM? Háganos saber en los comentarios y no olvides suscribirte a De Película. Gracias por ver.